Una vez más lo han demostrado, estos cinco deportistas son capaces de alcanzar la meta que se propongan, por difícil que parezca. Han cubierto en canoa el cauce del río Tajo, desde su nacimiento en Fuente de García hasta Valdiverdeja, en Toledo, entre el 21 de junio y el 4 de julio. Es el cuarto reto de la capacidad. Sus cinco participantes recibían un merecido homenaje en el Palacio de Fuensalida con el presidente de Castilla-La Mancha a la cabeza. Una vez más comprobamos que hay muchos tipos de capacidades, pero que hay una capacidad que mueve montañas, que es la capacidad de la voluntad, del deseo de superación, el trabajo en equipo, la cooperación, y todo eso es lo que vosotros habéis experimentado, lo que habéis demostrado y yo por eso os quiero felicitar. Para ellos ha sido toda una experiencia llena de dificultades, pero al final lo han conseguido y con eso se quedan. Porque realmente la satisfacción personal que llega a darte, superando las dificultades diferentes que cada uno de nosotros tenemos, pero que en grupo, en familia, junto con todos los compañeros, que gracias a todos hemos conseguido llegar al final, ha sido la convivencia y esa familia lo que a nosotros nos ha ayudado a conseguir este reto. El programa El Reto de la Capacidad del Gobierno de Castilla-La Mancha tiene como finalidad mostrar a la sociedad que cualquier persona, con independencia de las capacidades que posea, puede alcanzar los objetivos propuestos siempre que tenga los apoyos técnicos y humanos necesarios, y que todo depende de nuestra voluntad. Gracias.